Las muchachas vistosas cualquier cosa les cae en gracia Se acicalan con esmero y un brochazo espabina al cielo No se si soy bonita ni tampoco lo quiero ser Cubro mi linda apariencia con la sapiencia y el buen saber No se si soy bonita ni tampoco lo quiero ser No se si soy bonita ni tampoco lo quiero ser No se si soy bonita ni tampoco lo quiero ser ¿Han visto que bonito hemos abierto hoy el melómanos del plectro? ¿Verdad? Súper bonito Hemos abierto con un pasacalle que nos ha interpretado a Itami Santana junto a la guitarra de Kevin González Que talento tienen estos dos chicos de verdad me encanta oírlo de hecho a Kevin que como tengo su móvil a veces veo lo que cuelga en los 24 horas en los estados de 24 horas se pone a tocar sus temitas el solito y tal y de verdad a veces digo Dios mío que hace este chico tocando solo si esto es para rifárselo a todo el mundo de verdad que talento Y a Itami me ha encantado tiene una limpieza pero bonita bonita un trino elegante toca con mucha sutileza tiene mucha sensibilidad y me gustó mucho una cosa de Itami y es que cuando empiezo un poco a buscar en su Facebook a ver que hacía Itami Y digo voy a ver que hace veo que hace una cosa que me encanta a mí me encanta la gente que le gusta aprender que le encanta aprender y que sigue creciendo en lo que sea lo que le guste pero sigue creciendo que no solo no se estanca sino que busca la motivación para seguir aprendiendo Y entonces veo que durante el confinamiento se pone en contacto con esta mujer músico de Puerto Rico que toca el 4 puertorriqueño que es brutal Maribel Delgado y da clases con ella Yo hice lo mismo con Enid Rosales que ya hay un melómano del plectro dedicado a ella a ver a ver si logro convencer a Maribel Delgado y un día también vamos a ver si nos hace un melómano del plectro Sería otro gran lujo porque sobre todo hay una cosa que no he dicho pero buscar a mujeres que quieran salir no que no haya que las hay pero que quieran salir en melómanos del plectro me es muy complicado Creo que tenemos una especie de miedo al que dirán que yo no voy a ser capaz no voy a aportar nada chicas hay que sacudirse los miedos los temores y el que dirán pues que lo digan Total van a hablar siempre mal o siempre bien lo que digan para un lado y para otro no nos debe de aceptar y siempre tenemos que seguir estudiando Pues me ha encantado que Aitami estudiara con Maribel Delgado de verdad el que no la conozca debería también de buscarla porque van a flipar como toca que manejo del 4 puertorriqueño Y sobre todo se ve una mujer increíblemente sencilla humilde y con mucha sabiduría musical Espero que les guste el melómano del plectro hoy es el episodio ya 14 Kevin González a la guitarra mi admiración completa para Kevin y Aitami Santana totalmente mi admiración para él que nos va a contar un poquito de su vida musical de como comienza con Pepe Dávila Y un poquito con lo que ha hecho y lo que no yo creo que les va a gustar mucho Pues sigan escuchando que ahora viene otro temita les va a encantar ¡Gracias! 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 Muy buenas a todos! Mi nombre es Aitami Santana y estamos hoy un poco contribuyendo al gran proyecto de Raquel Álvarez que nos ha dejado participar hoy aquí en un episodio más de Melómanos del Plectro. No olviden suscribirse a su canal porque la verdad es que todos los episodios han estado de 10. Me ha gustado mucho todos los artistas que han tocado y la verdad que ha sido una gran manera de motivarme a mí personalmente de poder volver a coger el instrumento ya que llevaba algún tiempo inactivo. Y bueno, en el programa de hoy me va a acompañar un gran amigo y compañero que siempre me ha acompañado con la guitarra desde hace algunos años, bueno, Kevin González. Y estamos aquí porque los dos empezamos un poco a tocar con Pepe Dávila, que es realmente quien a mí me enseñó a tocar desde pequeñito y hacerle un poco un homenaje que él merece. Pepe era una persona muy singular, era una persona que le abría la puerta de su casa a todo el mundo, venía gente de todas las partes de la isla. Aprender a tocar a su casa sin ánimo de lucro, él lo único que pedía es que tocaran con él y que tocaran en su parrano, con eso a él le sobraba. Y bueno, queríamos aprovechar un poco la oportunidad que nos ha brindado Raquel Álvarez de brindarle este homenaje. Por otra parte, tengo por aquí mi primer instrumento, que es un Juan Estrú, es un laú, que me regalaron en su momento. Y con esto un poco prendí yo a tocar, y gracias a Dios todavía lo tengo. Y después, por otra parte, tengo por aquí un laudino de Juana Villar, que me trajo Papá Noel hace algunos años. Esto yo la verdad es que ni me lo esperaba y a mí me saltaron las lágrimas cuando abrí el forro, porque yo quería uno y mi padre me decía que eso era imposible, que eso ya no lo había y es que no lo hay. Y bueno, él se buscó la vida y se lo propuso y aquí está, que es con él que voy a interpretar algunos temas hoy, que espero que les guste. Y bueno, hemos empezado con un pasacalle, el cual desconocemos su nombre, porque un poco Pepe Dávila lo que tenía es que de algunos temas se inventaba el nombre y nunca sabía cuál era el verdadero. Es como si lo hiciera para que no supieras el tema que es y no lo tocara nadie, sino que era una particularidad muy graciosa que él tenía y la verdad es que es un bonito recuerdo que nosotros nos llevamos. Después pues hemos tocado el gallito, paso doble de orino de Santiago López Gonzalo y a continuación vamos a tocar la Españolita, Manojito de Claveles, música compuesta por Julio Suárez. Y bueno, sin más rodeos, espero que les guste el programa, que disfruten igual o más de lo que hemos disfrutado nosotros y de corazón darle las gracias a Raquel Álvarez por haberme devuelto un poco esa chispa que a mí me faltaba y por dejarnos participar en su programa. Espero que la juventud en sí se vuelca un poquito más en los instrumentos de plectro, ya que es algo que está un poquito olvidado. Todo el mundo se va más bien a otros instrumentos más comunes, por así decirlo, como la guitarra, el timple está en auge también y otros instrumentos, pero la púa es algo que se está olvidando y creo que es algo bonito que nosotros debemos mantener. Pues vamos a ello. Gracias por todo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.